¿Aló? Hola amigos y seguidores de Hablo Cubano, bienvenidos a esta subrevista de Crónica Digital. Oigan, ya empezaron. Como en cada encuentro le traemos lo más viral en redes sociales, en lo que es tendencia para nosotros, intentamos siempre hacerlo con ojos críticos e invitándoles al debate. Ya algunos se pueden haber percatado, me acompañan como siempre, Liel Dorain, quien es periodista de nuestros medios, otras cuantas cosas, pero bueno, bienvenida Liel. Yo los veo ahí muy entretenidos. Muchísimas gracias Ale, nada, vamos a hacer el programa entre tú y yo porque veo poca participación. Ella y yo estábamos congeniando algo porque ambos venimos con ideas profundas. Deja que Ale te presentes. Yanko Toledo, quien es actor, locutor de nuestros medios, también nos acompaña, bienvenido Yanko. Gracias Alejandro, ¿qué tal? Y ya tú decías que bueno, también Melisa Blanco, por supuesto congeniando contigo. Que ha venido Blanco. Quien por supuesto también es comentarista, narradora y bueno, nos acompaña desde hace un tiempo. Muchas gracias, Yanko me está desvinculando, esto es como la escuela primaria. Guarden los libros y las libretas. Esas niñas se me separan. Se me separan. Yo tú buscara la manera de mantener la distancia. De mantener la distancia. Porque... Ale, tú sabes que siempre estaba el conejito y la tortuguita. Sí. Hay quien da pasos aquí lentos realmente. Pero cuando los dan, los dan que acaba. Esos son los elefantes, no las tortuguitas. ¿Y cómo te presentamos? Como locutor, como narrador, comentarista, bailarín. Como periodista. Y como tú quieras presentarme, pero yo no te voy a dejar presentarme, ¿por qué? Ya tenemos periodistas. ¿Tú estás listo para el programa de hoy? Siempre. Siempre. ¿Y por qué tanta... No sé. Hoy yo vengo con una energía que la tenía acumulada y... Me voy a echar más para acá. No te dejan en casa desarrollarte como tú quieras. Siempre, siempre. ¿Sigo qué? ¿Quieres más? Hoy tengo ganas de compartir con ustedes. ¿Almozo bien? Ya. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Agarra ya. A los amigos recordarles que esto es a los... Cubano. Cubano no. Cubanesimo. Y ya estamos de vuelta. Esta es la inmediatez o como quieras llamarlo, el tema de actualidad. Son algunos de los temas que buscamos en las redes sociales. Los traemos aquí. Alejandro trae un tema bien interesante, al igual que Elie y mi querida amiga Melisa. ¿Sabes el tema que hoy traigo? Claro. Ah, mira tú. No me lo sé, pero bueno, me lo imagino. Muy bien. Con poderes. Sí, sí, sí. Hoy vengo yo... Profundo. Intenso, digamos. Intenso. Bueno, nada. Voy a mi tema y después debatimos si lo desean. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el pasado martes a favor de destituir a Kevin McCarthy como subpresidente, un hecho histórico que amenaza con hundir aún más en el caos y la agitación a los republicanos de la Cámara. Esta ahora deberá elegir a un nuevo presidente, pero no hay una alternativa clara que tenga el apoyo necesario para ganar la posición. Kevin confirmó en X que no volverá a postularse para ser presidente de la Cámara. Nunca antes ningún presidente de la Cámara de Representantes había sido destituido mediante la aprobación de una resolución para ello. Inmediatamente después de la votación, el presidente republicano Patrick McHenry, un importante aliado de McCarthy, pues fue nombrado presidente interino y la Cámara entró en receso mientras los republicanos luchan por encontrar un camino a seguir. ¡Oh, ok! Mi tema también va por las elecciones, pero ahora nos vamos para España. Vale, cariño, sí. Sí, sí. ¡Olé! Es que hubo noticias, precisamente habló el rey de España, Felipe VI, y dijo que designado al presidente del gobierno actual, estamos hablando de Pedro Sánchez, según dio a conocer Francina Armengol, presidenta del Congreso de Diputados, que sería el candidato para la investidura para, vamos a decir, volver a salir como presidente de España. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro Sánchez? Pues dijo que sí, que aceptaba el reto y que ahí estará para esta investidura. Que además va a escuchar que va a ir respetando la Constitución, que va a escuchar a todos sus contrincantes y que luego, solamente luego de escuchar cada una de las intervenciones de lo que tenga que proponer cada representante, entonces será que se tome una determinación. ¡Después del colmo! Bueno, voy a seguir yo. Lo hago con Rusia, precisamente, y la relación que tiene con nuestro continente. Precisamente Rusia seguirá brindando asistencia para resolver algunos de los principales problemas más apremiantes de América Latina. Ello, por supuesto, incluye la seguridad alimentaria, según aseguró el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Sergey Lavrov. En un mensaje por video a los participantes de la Conferencia Parlamentaria Rusia-América Latina, Lavrov enfatizó que Rusia y los países latinoamericanos han estado unidos tradicionalmente por relaciones amistosas. El jefe de la diplomacia de ese país destacó estos vínculos que se remontan incluso a los tiempos en que los latinoamericanos luchaban por su independencia. Por supuesto que nos tenemos que remontar al siglo XIX. Lavrov subrayó que Rusia y los países de la región están unidos por un firme compromiso con la democratización de la comunicación interestatal. Esto tiene que ver con la relación entre los estados y su consistencia sobre los principios universalmente reconocidos del derecho internacional. En primer lugar, la carta de la ONU. Es solo alguno de los temas también. Bueno, Rusia hay que decir que brinda y seguirá brindando asistencia para resolver los problemas más apremiantes de América Latina y sobre esa base también basó el discurso, su pronunciamiento. Un poco más de lo que se ha venido viendo en los últimos tiempos, ese acercamiento constante que trata de tener Rusia con América Latina. Y yo también voy con otra noticia de la región, específicamente también de nuestro país y es que Costa Rica exportará más productos alimenticios a Cuba. Pues luego de que recientemente se realizara una importación a nuestro país de productos cárnicos desde esa nación, pues las empresas vinculadas a esta gestión han montado su interés de aumentar la cantidad de productos. Hablan de bebidas saborizadas, agua embotellada, refrescos o gaseosas como se le conoce en varios países, pupas de fruta, café y huevos están entre los productos que estas empresas están negociando importar a nuestro país. Digo negociando porque, por ejemplo, explicaban en una entrevista dada a prensa latina que en el caso de productos como el huevo, por ejemplo, pues están todavía en gestiones con las empresas cubanas que tienen que certificar, por supuesto, sanitariamente el consumo de esos productos de nuestra nación, pero realmente todo parece que marchará muy positivamente para que aumente el intercambio comercial y yo creo que es también parte de justamente las políticas que también ha mostrado nuestro país de aumentar los lazos comerciales con la región, que también es muy positivo para ambos países, para la región como tal, para el tema económico, no es lo mismo importar productos de otras regiones más lejanas como ha tenido que hacer Cuba muchísimas otras ocasiones. Bueno, y vamos cerrando con esta información, esta primera sección, pero usted todavía no se va a ver que esto acaba de empezar. Bueno, y continuamos con otra de las secciones de nuestro espacio, el foco, una de las que más me gusta porque es poner un tema sobre la mesa para aquellos que no están al tanto de la situación y bueno, cada uno traer su noticia. Yo creo, ya hablábamos en la primera sección inmediatez sobre las elecciones en España y yo creo que es importante ver también cómo va el contexto en América Latina porque además es donde está ubicado nuestro país y todo lo que sucede en nuestra área pues va a incidir directamente también, como decía Aslié, sobre el intercambio que estamos teniendo en Cuba. Les propongo comenzar, si me permiten, con Argentina porque tuvo lugar pues el primer intercambio entre los cinco contrincantes que están precisamente, vamos a decir, en la palestra para las elecciones de este año y lo llamativo es que, pese a todo pronóstico, la ultraderecha de Argentina es la que tiene en estos momentos, vamos a decir, que la mayor popularidad. Estamos hablando de Javier Milei, también Patricia Bullrich, Sergio Maza, Juan Charetti y Miriam Bregman. Son los candidatos los que están pues disputándose las elecciones que serán el próximo 22 de octubre. Esta fue la primera sección, tendrán otra para tratar de convencer al pueblo argentino de darle sus votos. ¿Qué está sucediendo? Bueno, que Javier Milei ya en agosto pues salió elegido y ganó la popularidad. ¿Qué sucede con Javier Milei? Bueno, que va en contra prácticamente de toda la política que trató de implementarse en Argentina hace algunos años y es que está a favor de la dolarización, está totalmente en contra de la intervención del Estado en la economía. Nosotros proponemos hacer una reforma del Estado, bajar drásticamente el gasto público, reducir impuestos, simplificar el sistema tributario, desregular a fondo la economía, hacer privatizaciones para sacarnos las nefastas empresas del Estado de encima, abrir la economía y cerrar el Banco Central. Y también en contra de los derechos humanos, por así decirlo, todo lo que es la educación sexual, los, vamos a decir, nuevos cambios en apoyo al grupo LGBTI. Esto es lo que está proponiendo Milei. ¿Y por qué hablo específicamente de él? Pues reitero, reitero, porque es el que va ahora mismo con mayor popularidad en Argentina. Entre la extrema derecha y la ultraderecha están entonces, vamos a decir, que los dos mayores aspirantes para poder ganar las elecciones. Me muevo yo entonces hacia Ecuador, que es otro de los países que también está en contexto electoral. De hecho, el próximo 15 de octubre tendrá lugar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales anticipadas, que recordamos que son anticipadas porque fueron convocadas por el presidente de ese país, Guillermo Lazo, luego de que activara esta política de muerte cruzada, un estatuto constitucional que nunca había sido usado en el país y que realmente lo usó para evadir el proceso judicial en el que estaba involucrado, pero que llama a que se realicen elecciones para determinar un nuevo presidente que entonces gobernará hasta lo que debía haber sido el final de su mandato en 2025. Pues este fin de semana que pasó, se realizó el debate entre los principales candidatos, bueno, los que quedaron seleccionados ya en la primera vuelta que se desarrolló en agosto, que son Luisa González y Daniel Nogova. En un espacio televisivo de más de dos horas, pues los candidatos expusieron sus políticas y visiones respecto al tema político, al tema económico, al tema social, pero también al tema de la seguridad, que es un asunto medular ahora mismo en Ecuador, no solo por la inseguridad general que vive el país, que como lo marcaba la propia González en su debate, pues es una de las marcas que va a dejar el gobierno de lazo. Aquí lo primero es que se vaya a un gobierno que dejó que el crimen organizado se infiltre en nuestro país. Voy a poner en marcha nuestro plan Resurgir de la Paz y la Seguridad. Lo primero va a ser trabajar con la fuerza pública, 500 millones de dólares para equipar a la policía. El plan Fénix consiste en varios puntos. Primero, militarización de las fronteras, pero con tecnología. La vigilancia ciudadana en los barrios, en los sectores urbanos marginales es clave. Con tecnología del gobierno de Israel vamos a trabajar en conjunto para ese tipo de vigilancia e identificación correcta. Pero además que esa violencia ha marcado la propia campaña presidencial. Recordemos que en agosto, unos días antes de que se realizara la primera vuelta, pues se tuvo lugar el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio. A pocos días de las elecciones en Ecuador, previstas para el 20 de agosto, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros en Quito. Pues ellas mismas llegaron ambos a ese debate presidencial ahora el domingo pasado con chalecos antibalas y la propia González pues declaró a la prensa que había sido, pues se había aprobado, o sea un atentado en su contra que bueno fue fallido, pero definitivamente es el tema fundamental ahora mismo a resolver en Ecuador. La oposición de Venezuela evaluará la asistencia del Consejo Nacional Electoral para sus elecciones primarias. Se sabe que en Venezuela hay una fuerte oposición al gobierno de Nicolás Maduro, aunque no han podido derrotar al chavismo como también se le conoce a esta corriente, después de la salida de Juan Guaidó, bueno se sabe que hay otras figuras emergentes, que han salido en las primarias. Y lo cierto es que el Consejo Nacional Electoral pues intentó de alguna manera apoyar a estas primarias precisamente para garantizar la seguridad y bueno esta ayuda no quiso ser recibida por el partido opositor o los partidos opositores que quisieron celebrar estas primarias a su manera y de esa forma también pues buscando enfrentar el chavismo. Lógicamente hay cuestionamientos con respecto a algunos candidatos que en algún momento determinado pues el Consejo Nacional Electoral no les dejó participar, digamos que por condiciones que debían tener los candidatos y que estos no cumplían y por ello también hay cierto roce, digamos ciertas diferencias entre unos y otros. Así se está manejando el concierto político en Venezuela que se sabe que es bastante complicado. La economía ya ha mejorado mucho después de lo sucedido en los últimos años. Se ha visto una mejora en cuanto a lo económico, pero siguen habiendo muchas rencillas políticas dentro de ese país. Proceso complejo en todos los países. En todos, en todos. Por eso decimos que es una realidad que realmente nosotros desconocemos bastante. Bueno pues el próximo 29 de octubre Colombia votará para elegir a las nuevas autoridades departamentales así como a quienes gobernarán los distritos y municipios entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2027. A más de un año del triunfo de Gustavo Petro en 2022, las votaciones del 29 de octubre servirán para medir si el electorado se inclina aún a la izquierda. Y es que en el resultado pueden incidir los escándalos de Laura Sarabia y Armando Benedetti así como la detención e investigación del hijo del propio presidente Nicolás Petro que fue acusado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Pero también y sobre todo juegan un papel las lógicas propias de cada ciudad y departamento. Hay que ver cómo se manifiesta esto. Un tema bien complejo al igual que la mayoría de los líderes digamos de esta región. A mí lo que me llama la atención con cada uno de los ejemplos que hemos traído es que América Latina sigue estando en un contexto difícil si lo vemos como región. Estamos todavía ante naciones que difícilmente pueden hablar de una estabilidad política y eso hace que cualquier avance, como lo veo yo, que cualquier avance que se alcance en cualquier aspecto no se puede desarrollar del todo porque usted trae un gobierno de izquierda con una visión con programas sociales que digamos que en cuatro años quizás no es tiempo suficiente para desarrollarlos del todo. De pronto viene la derecha, tumba por completo todos esos programas, viene con sus ideas, sus cosas y de nuevo y entonces se hace, como tú bien dices, muy difícil el llevar a cabo un proyecto de país. Alejandro, pero... Hay una realidad. En las diferencias también hay cierto desarrollo, pero a la vez también limita un poco digamos que digamos el consenso para buscar los mismos objetivos. Mírame, deja el foco. Se acabó el foco porque todavía queda muchísima más tela por donde cortar en a lo cubano. Y por mucho que yo le huyo, al final en algún momento siempre me toca, hoy me toca a mí el Facebook Wash. De nada sirvió tanto nadar para morir en la orilla. Qué sentimientos tan... ¿Qué comió en el hoy? No, no, yo no tengo ni idea. ¿Sabías que existen animales en peligro de extinción en todo el mundo? Empecemos con el rinoceronte negro. ¿Sabías que es el segundo mamífero terrestre más grande después del elefante? A pesar de su tamaño, es un animal herbívoro. El tigre es otro animal en peligro de extinción. ¿Sabías que es el felino más grande del mundo? Puede alcanzar hasta 3 metros de longitud y pesar más de 300 kilogramos. El panda gigante es uno de los animales más icónicos en peligro de extinción. ¿Sabías que su dieta se compone casi exclusivamente de bambú? Puede llegar a consumir hasta 30 kilogramos de bambú al día. El gorila de montaña es otro animal en peligro de extinción. ¿Sabías que los machos adultos pueden llegar a pesar más de 180 kilogramos? Por último, el lobo mexicano es una especie en peligro de extinción nativa de México y Estados Unidos. Son excelentes cazadores y pueden correr a velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. ¿Vieron qué cantidad de animales en peligro de extinción? Y yo creo que esta lista es muy corta realmente. Creo que aquí de hecho están como algunos animales, vamos a decir, como que más conocidos, más populares. Pero es muy conmovedor sobre todo qué pasa, qué hay detrás de que tantas especies estén en peligro de extinción. Y cada vez son más las campañas en pos de salvar este tipo del cuidado de este tipo de animales. Y esto trae nuevamente un tema que más de una ocasión lo hemos tocado. Tiene que ver con el calentamiento global. Es decir, lo difícil que se hace vivir en el mundo hoy, no solo para las especies animales, sino para el propio ser humano. Y tiene que ver mucho también con el desarrollo de la industria. Es decir, cada vez son más países produciendo, dejando gases de efecto invernadero, dejando, digamos que productos tóxicos. Y obviamente esto lo hace hace años, no solo a los animales que estén en peligro de extinción, sino a nuestra propia especie. Les llaman niños de circuito. Son los menores mexicanos que cruzan ilícitamente la frontera con Estados Unidos hasta cuatro veces a la semana como guías de indocumentados. La patrulla fronteriza ha identificado a unos 800 niños al servicio de coyotes. Que son niños en lo general que viven en ciudades fronterizas que han sido reclutadas, cohesionadas, a trabajar con grupos de traficantes de personas o de drogas, ambas cosas. Bueno, ¿qué me dicen de esto, caballeros? Es una realidad extremadamente fuerte. Triste fuerte, además, es un mecanismo que ya tienen analizado hasta las leyes. Esto me recuerda a un fenómeno que se da mucho también en África, específicamente en Somalia, con algunos muchachos que también utilizaban para convertirlos en, digamos, en militares. Es decir, les daban armas y también de alguna manera violaban primero el hecho de que fueran menores de edad y algunas leyes en ese sentido también. Claro. Y obviamente para su propia... Sí, pero el beneficio, o sea, está claro, el beneficio aquí es únicamente continuar el proceso, que no falten, porque, o sea, si lo hacen con adultos, esos adultos sí tienen que cumplir con las leyes, van presos, entonces tienes que formar una nueva persona. Es muy fácil hacerlo con un niño que no va a cargar ninguna pena. Por eso, a los tres días va a estar de nuevo en la calle y va a seguir haciendo ese trabajo, pero hay que ver también todas las consecuencias que tiene eso también para ese niño que está metido ya en ese mundo de mafia realmente. Bueno, señoras, a mí en lo particular esta campaña Cuba Única que ha sido realizada por el Ministerio de Turismo me ha gustado muchísimo. La hemos visto en varios espacios, fotografías, en varios tipos de materiales, pero este material que les mostré, que a lo mejor no entendieron bien por qué se los traje, y es porque están nominados a la 14 edición de los premios Cannes Corporate Media & TV, un evento que nomina a través de las redes sociales videos promocionales realizados por empresas, por instituciones, por quien sea, y lo pone a la votación del público. Y nuestro video que muestra nuestro país como un destino turístico único, como somos, pues está entre los nominados. Mira, él se está riendo por el nombre del festival. Claro, porque es que nosotros nos hemos quedado sin asesoramiento del inglés, pero bueno, se hace lo que se puede hacer. Yo no me reí por eso, en ningún momento me reí, pero no sé de dónde él lo saca. Porque él habrá pensado algo, eh. Sí, Frank, me ayude y ponga un cuadrito aquí por una esquinita y te ponga a ti riéndote. El problema. O vamos a hacer una cosa, vamos a pedirle a Frank, vamos a hacerlo pasar el trabajo, que a él le encanta eso, que me ponga a mí y te ponga a ti. Ajá. A ver en las caras que puso cada uno y podremos comprobar. Pero qué poca seriedad con mi noticia. Sirvió. ¿Entra? Eso es entrar. Ok. Pero desde mi noticia, ¿eso fue con lo único que ustedes se quedaron? No, para nada. Yo me quedo con la gente. Que nada que ver, no es que todos seamos iguales de hospitalarios, de buenas personas, no es que todos seamos así. Pero casi todos los otros. Casi todos, la mayoría de los cubanos, bueno, excepto algunas personas y eso, pero bueno, en general, los cubanos somos así y así somos reconocidos en el mundo entero, porque es verdad que hay que admitirlo, que si bien nuestros destinos turísticos como espacios son maravillosos, tenemos muchos lugares a ver, pues definitivamente Cuba y su gente. Es lo que nos hace únicos. Es lo que nos hace únicos. Deberían haber incluido eso en la campaña. Ese fue el cierre. Bueno, ¿qué les pareció mi Facebook Watch? Me gustó mucho. Pero esperé a ver más cositas culturales, más cositas de bongo. El trabajo no se lleva a la casa. No, bongo no es para aquí. Sí, pero es que he visto bongo en las redes sociales. En las redes, que eso es fácil. Oye, al final nunca le hiciste un Instagram ni nada. Esto está en proceso. ¿Tú tienes internet? Yo sí. Y va gente a 20 y eso. Pero ya dejen ahí el comercial. Lo comprobaste en el último... ¿Te vienen aquí? Tienes tremendo apoyo, me he dado cuenta. Es que tenemos que hacer algo porque también tienen todos los programas en ACO para publicitar sus redes personales. Y nosotras estamos sin hacer nada. Ustedes no lo único que hacen promocionales. Ustedes no lo único que hacen promocionales. Ustedes no lo único que hacen promocionales. Yo voy a cerrar el Facebook Watch. Vamos a dejarlo ahí, deja todo eso para después. Ustedes todavía no se vayan. Estamos terminando, pero ya usted ve cómo está la posta. Punto final para este espacio que es como siempre. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes. Ya estamos acabando. Cuéntenme sobre la vivencia de este espacio. Bueno, yo me reí muchísimo. Aunque no se haya notado en las cámaras. Cada vez que cortábamos yo me tenía que reír. Es que tenemos que hacer un tras cámara. Sí, entre sección y sección. Hay que hacer un tras cámara. Y aquí hay que hacer algún lo que usted no vio. Una vez se hizo, ¿recuerdas? Sí, claro. Y al público de los televidentes le gustó mucho. Sí, 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 sí. Mucho, mucho, mucho. Pero es que Fran dice que no tiene capacidad en el disco duro. Pero es que no. El problema es que hay malos comportamientos tuyos que no pueden salir. Ni lo que ustedes no vio. No, no, no. Si, tu problema no es de esos. Tu problema no es de pitico. Ponemos un pitico. Bueno, en fin. A mí lo que más me llamó la atención fue el Facebook Watch de Lien. Sí, súper interesante. Sobre todo variado. Sí, de todo un poco. Y no obstante, yo esperé también, tú decías que esperabas algo de bongoya. Yo esperé algo también de cocina. Pensé que... Bueno, voy a pensarlo para el próximo Facebook Watch que ignorar a este ser que además ya ha ido a mi casa, ha comido, comida cocinada por mí. A ver. Como para que esté diciendo aquí, frente a los televidentes, que yo no sé cocinar. Pero además, pero además, le acabas de ganar una competencia de baile así, pero muy fácil. Tranquilamente. No hablo ni tan fácil. No fue ni tan fácil. Tranquilamente, porque nosotros no somos pieza fácil. Ni fue fácil ni fue tan fácil. Así que no se pongan ni se quiten. Ay, ya, y aprovechamos... Quedamos ahí, ahí, pero ganamos. Sí, sí. Aprovecho yo hoy, antes de que ellos den el pie, para que invitarlos a escuchar el podcast. Claro que sí. Sí, tiene tiempo. Ahí vamos a tener muchos temas muy interesantes y que además son diferentes a estos que tocamos hoy. ¿Y hacen real? No, no hacen real, pero nosotros sí hacemos real. Sí, por tanto, lo que realmente usted debe hacer es ir a nuestras redes sociales, que por supuesto Frank las pone en pantalla así, súper linda, súper clara, para que usted no se pierda y las encuentre bien. Y bueno, como siempre, comente, comparta, siempre vota cuando haya competencia por la pareja de Alejandro y yo. Y bueno, y siempre tiene que ser la misma cosa. Los vamos a cambiar. Y mire, yo voy a hacerle un regaño. A cara. Porque usted va a las redes sociales del programa, pero no nos sigue. ¿Qué espera? Tiene que seguirnos también de forma individual. También. Bueno, síganos si quiere. Al que no quiera seguirlo, no lo siga. Arriga el teléfono, anda. Vamos a terminar esto. Recuerden que esto es algo... Cubano. Cubano no. ¡Cubanísimo! No sé si tú me escuchas, pero yo no escucho nada. Eres aquel que manda sueño, y dile al que te aclama, que tú vives en la Yuma, y él vive ahí en La Habana.